últimamente veo muchos canales de youtube y también leo muchos comentarios en mi canal y me da cuenta de que la gente me pone cosas como en esos vídeos que veo de otros creadores de contenido que por tener un coche eléctrico más de dos años piensa que tienen más experiencia que todos los demás usuarios que quizás llegan nuevos al vehículo eléctrico en primer lugar deciros que yo no vendo el coche eléctrico o sea no quiero que tú te compres un coche eléctrico es decir si por ver un vídeo mío piensas que tienes que comprar un coche eléctrico esa no es la misión del canal la misión del canal es acercarte las experiencias que he tenido yo con el vehículo eléctrico que veas cuáles son las experiencias que tengo yo como usuario un usuario normal y corriente que bueno apenas llega por así decirlo a poderse permitir otro coche que no el que tengo no puedo permitirnos más coches tengo que aguantar con esto lo que sea espero que me salga bueno y te doy mi opinión desde mi punto de vista no vengo a repetirte 10 15 visto ayer un vídeo que unas 18 veces dijo cuánto le costó este coche y lo mucho que le costaba el anterior el moverse los servicios etcétera etcétera yo no vengo a venderte esta papeleta al fin y al cabo pienso que cada persona tiene que comprarse el vehículo que más se adapte a su situación y tampoco vengo a defender que el coche eléctrico sea solo y exclusivamente para la gente que tiene un cargador en casa al contrario esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro aunque se empeñen en decir esto en esos canales de youtube y sobre todo cuando tienes un cargador cerca de casa y sobre todo y sobre todo y sobre todo dándonos lecciones de vida quería deciros que mi punto de vista es que cada persona tiene que comprarse el vehículo que mejor le convenga para su situación no solamente económica también laboral y también entorno familiar y el sitio en el que vivas un comentario una persona que vivía en un pueblito en la montaña donde no hay un cargador a menos de 35 40 minutos en coche naturalmente en una de estas situaciones el vehículo eléctrico no es una opción tampoco si lo tienes el enchufe en casa en primer lugar porque la infraestructura de los pueblos en España para tener una potencia de 11 kilovatios para un cargador puede llegar a ser incluso complicada porque la proveedora quizás no tenga ni siquiera planeado que se pueda hacer esta clase de cargas por ahora entonces automáticamente para mí la solución en un pueblito en una aldea donde estás a 20 30 40 kilómetros minutos de un cargador normal no es una opción desde mi punto de vista y no está preparado el entorno para vehículos eléctricos por lo tanto lo más eficiente lo más cómodo para una persona así es un coche de gasolina o diesel aquí mucha gente pues vendrá a decir que bueno para ti un patatero para vivir habla no sé qué no cada persona tiene que mirar su situación de dónde vive de para qué usa el coche y de cuál es su día a día y analizando sus pros y sus contras y eso es creo que lo más interesante no si ahorras mucho o ahorras poco al fin y al cabo pensar que la energía puede ser caras más barata pero el día de mañana en un periodo breve de tiempo todo aquel dinero que no se va a recoger de las carburantes se va a recoger del vehículo eléctrico o sea eso es vivir en un paraíso que no va a durar mucho veo muchos canales quejándose de que vale más la energía ahora que antes vengo desde el año 2022 cuando cogí el coche el primer mes ya lo dije que iba a ser una cosa iba a subir sin parar puesto que entre que más coches eléctricos haya más carencias hay en la recaudación fiscal y por lo tanto los funcionarios tienen que vivir de algo y las ayudas sociales tienen que vivir también de algo y si ese budget ese dinero estaba ahí lo quieren tener igualmente en un futuro estos son no sé la gente vive en la panacea no sé no entiendo por qué se habla siempre de estas cosas del ahorro y cargo gratis cargarás gratis mientras que quieran ellos he visto como cargadores que eran gratuitos hace dos años este año ya no lo era mucha gente sigue hablando de mercadona la mayoría de los mercadonas han pasado a 11 kilovatios y están gestionados por iberdrola por lo tanto cuestan dinero otro tema muy interesante que veo siempre es gente que tiene títulos universitarios se ponen a hablar de ciertos temas y justifican su palabra como superior a la de las otras personas bien hay cosas que se aprenden en la escuela hay cosas que se aprenden en la universidad y hay cosas que se aprenden con la práctica y con las vivencias que cada persona tiene en su vida una cosa es lo que sabes teoréticamente y una cosa es lo que has podido vivir en tu piel o vivir en tu entorno en el trabajo del día a día naturalmente la experiencia que te da una cosa no te da la otra y la teoría no siempre es igual a la práctica y es una cosa que veo muchísimo en canales que crecen muchísimo en youtube que tienen también en los canales de youtube de los coches eléctricos hay canales que crecen abismalmente dando unos temas verdaderamente es que para mi punto de vista no deberían de pasar de 100 reproducciones pero que suben como la como la seda debe de ser que son muy simples y que las personas al final no nos gusta complicarnos mucho a pensar lo que te están contando en el vídeo o eso es por lo menos lo que tengo yo como punto de vista naturalmente me puedo confundir aquí ahora ya también voy un poquito de prepotente pero es una cosa que vivo diariamente cuando veo canales de youtube hay una prepotencia superior todo el mundo piensa que lo sabe mejor que el otro mi consejo es siempre escuchar varios vídeos con diferentes opiniones es decir no veáis sólo y exclusivamente canales de youtube que hablan súper cosas bonitas sobre el coche eléctrico ni tampoco de los petroler que son los que bueno tienen el coche de gaso no diesel como la única solución posible hace un par de semanas bueno la semana pasada estuve en una fiesta que organizamos y mucha gente madre mía venía súper calentita que el coche eléctrico no es la solución al futuro y que el coche de gaso no diesel no se iban a poder cambiar por el coche de eléctrico y naturalmente te puedes poner en camisas once varas y hablar tonterías estamos hablando de gente que hace unos 80 kilómetros diarios y te está diciendo que el coche eléctrico no es una solución por el sencillo hecho de que no hay puntos de carga en un país en el que bueno básicamente en casi todos los garajes comunitarios y es obligatorio que un tercio de ellos sean de para coche eléctrico naturalmente no todos y donde todos los centros comerciales tienen por así decirlo un cargador eléctrico donde la mayoría de las empresas medianas y grandes tienen cargadores eléctricos para los empleados o para los que vienen como visita o clientes que vienen a su a su sitio y verdaderamente pues me parece algo un poco raro que hablen de esta manera sobre todo con la disculpa de que una furgoneta pues no hace más 250 kilómetros y como os acabo de decir el trayecto diario más o menos son 80 kilómetros y las furgonetas tienen que quedarse en los garajes porque no se puede circular con ellas después de cierta hora así que le dije ahí cuál es según vosotros el futuro y mucha gente vino con el hidrógeno otra gente vino con los combustibles verdes y bueno verdaderamente es fantasear un poco por esto que los en la hidrógeno llevan años y años intentando que sea eficiente la máxima eficiencia que se puede sacar del hidrógeno es un 11% o sea el 11% de la energía añadida es la que vas a poder exportar para utilizar en un coche o en un camión al día de hoy y ya habiendo mejorado muchísimo en el caso del coche de combustión sabemos que lo máximo que podemos sacar de eficiencia es un 33% porque la que sería toda la física no dejaría que fuera mucho más eficiente no estamos hablando del co2 que la gente se me pone siempre con el co2 estamos hablando de utilizar las materias primas y que cuando estén utilizándose sean lo bastante eficientes no vamos a poner la disculpa de la minería porque para todas las porquerías que hacemos en el mundo tenemos que hacer trabajos minerales etcétera sea el hierro el aluminio un montón de cosas que tenemos que extraer de la tierra donde también hay impacto medioambiental y parece que eso no cuenta un poquito más un poquito menos estamos hablando de un de un 6 o un 7 por ciento que sería lo que sería al día de la industria del automóvil y en eso están las baterías también entonces no sé la verdad es que es algo que me parece discutir por discutir hablar por hablar los biocombustibles al fin y al cabo no deja de ser un proyecto que tienes que invertir y poner energía eléctrica en esos proyectos porque hoy en día todo funciona con la luz eso es una cosa que tienes que tener en cuenta casi todas las cosas que tenemos funcionan con la luz incluso cuando abres el grifo del agua hay una bomba que está bombeando el agua para que llegue a tu casa a tu grifo entonces al fin y al cabo la electricidad la puedes utilizar para muchas cosas puedes hacer todos los proyectos que tú quieras con poniendo incluso electricidad en medio para poder tener un proceso más y lo más sencillo es cargar tu batería y se acabó pero no lo tenemos que hacer más complicado está bien porque así hay más trabajo más gente que puede encontrar el trabajo de investigación más gente que puede trabajar en esos sectores pero al fin y al cabo no estamos hablando de lo que esencialmente sería es que utilizar las materias primas lo más eficiente posible creo que debe de ser en un futuro lo que se tiene que ir siguiendo y no tanto si te gusta más o te gusta menos al fin y al cabo tenemos que dejar un mundo mejor para los que vienen después de nosotros no tenemos que ser tan egoístas de querer solamente vivir nosotros pensar que las generaciones anteriores a nosotros lo pasaron mucho peor que nosotros en el mundo del trabajo en el mundo de la alimentación y la verdad es que sería bueno que dejáramos de pensar tanto en la suerte que hemos tenido o la mala suerte que estamos teniendo y que pensemos un poco en que somos la única generación que ha tenido desde la mente la oportunidad de comprar un coche porque anteriormente eran muy caros y actualmente vuelven a ser muy caros porque por lo que sea de alguna u otra manera somos mucha gente la que tenemos coches y bueno este es el vídeo que quería hacer hoy hablando un poquito sobre esto quería hacer un pequeño podcast de 10 minutos dar un poco mi opinión sobre los últimos días las cosas que estoy viendo la gente todo el mundo piensa que sabe la solución al problema yo lo único que pido es que cada uno intente si puede respetar lo que opinen los demás si te gusta un coche de combustión un coche de diesel de maravilla te gusta un coche de hidrógeno pues de maravilla también te gusta un coche de gas también o sea cada uno que sea libre de coger la tecnología que le guste yo no digo que sea mejor ni uno que otro la verdad es que tiene que ver mucho con tu planteamiento de vida yo pienso que lo más eficiente es lo que más merece la pena todo lo que es la producción y todo demás no lo veo tampoco veo vídeos que hablen veo muchos vídeos hablando por ejemplo de la producción energética de electricidad y ninguno habla del bombeo en alta mar de el transporte en alta mar de el refinado de del petróleo o sea toda esta cadena que tiene que ver también con gastos energéticos y impacto medio mental no cuenta en ningún sitio todo el mundo seguramente en españa mucha gente se acuerda un poquito del prestige lo que pasó allí con el crudo varias veces en españa en otros países de europa estos catástrofes naturales y parece que estas cosas la gente se olvida no cuentan todo esto pero cuentan si el co2 que se produce por cuando haces un kilovatio hora de electricidad entonces pensar que el kilovatio hora de electricidad hace falta para creo que era un litro de petróleo hace falta 11 kilovatios de energía eléctrica así que yo que sé quizás sea un poco consciente de que cuando se habla de una cosa también habría que hablar de otra parece que la gente solamente cuenta se piensa que la gasolina llegará al depósito de gasolina es sencillamente apretando el botón y la bomba que está corriendo para meterte los litros de gasolina en el coche tampoco la contáis como contaminación verdad entonces a ver qué es lo que contamos y qué es lo que no contamos pienso que hay que ser un poquito más serio cuando se hacen las cosas plantearse un poquito las cosas mirar cómo funciona verdaderamente el mundo y no vivir en la ilusión de que todo lo que nos dicen en youtube y todo que nos cuentan canales como no voy a decir nombres porque es que me dan un poquito de asco que vienen a hablar aquí de que el eléctrico y que el no sé qué y que no sé cuánto mira yo pienso que estamos en un periodo de transición naturalmente no sabemos cuál será la tecnología que se imponga pero creo que sobre todo tiene que ser algo que sea eficiente y que naturalmente impacte poco no solamente al medio ambiente sino también a la salud humana que en los años 80 los años 90 los años 2000 no fue un tema que se tomara muy en serio y por eso estamos hoy día de hoy en donde estamos pensar en cubo gasolina con plomo después hizo gasolina sin plomo había bueno ha habido cosas en el mundo que han hecho que las personas hayan tenido enfermedades graves y hayan muerto y bueno también ha habido otras cositas que no vamos a hablar aquí porque estaríamos en un tema muy complicado nos vemos